Corralón el mocho de Ismael Robles Corralón el mocho Corralón el mocho Corralón el mocho de Ismael Robles 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 Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el duelo Ay, 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 yo gozo mejor que el duelo Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el novio Ay, 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 yo gozo mejor que el novio Qué bonito, corre el agua, que bajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua, que bajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera malas lenguas Dime mujer, dime mujer Si el sube alzando en tus penas Oh, arena, arena, arena Oh, 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 arena Oh, 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 qué pena Dime mujer, dime mujer Si hay algo en la de tu izquierda Oh, un hueco relleno de tierra Oh, 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 qué pena Oh, 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 qué pena Ay, arena en tus penas, nena Ya la sangre se te va a borrón Ay, arena en tus penas, nena El discurso ya te protegió Ay, arena en tus penas, nena Hay que hacerte una transfusión Oh, 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 qué pena Mira cómo se me nega, cómo te gusta caminar Su besito como en la marea Su mirada te puede emanar Mira cómo fue gozando Cómo suena su cascabel Su masito me está indignando Y se pierde la noche segreda No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Quien es violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Quien es violeta Y se lleva mi corazón Baila como un perremoto Su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira cómo sube y baja Como si se fuera a romper Me corre un frío por la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Quien es violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Quien es violeta Y se lleva mi corazón Esta noche haremos una fiesta Para bailar Juntos los dos Y también cantando a mis amigos Para bailar Y disfrutar Esta noche haremos una fiesta Sí Donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo Sí Serás feliz Ya lo verás Esta noche haremos Una fiesta Sí Donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo Sí Serás feliz Ya lo verás Tómame la mano Caminemos juntos Déjame decir que quiero Dame un poco de mi vida Nada te preguntas Hoy estás tan linda Brilla tu cabello al viento Me siento feliz por verte Mira el presente Que cosa bella Es esta vida Es nuestra vida Mira el futuro Que es tan cercano Nuevos caminos Nos abrirá Nos abrirá Dame Dame la manito No quiero sentirte No digas que no Ay Dame Dame la manito No quiero sentirte No digas que no Ay Dame la manito Corralón el mocho De Ismael Robles Me gusta esa faldita Que tú siempre te pones Ay oye mamacita No uses pantalones Cuando vas caminando Con esa chulería Se va subiendo todo Que pierdas mamamita Ay que chula Te queda la paldita Ay que chula Te queda mamacita Ay que chula Te queda la paldita Ay que chula Te queda mamacita Y todas las manitas Haciendo palmas Y todas las manitas Haciendo palmas La una La dos La tres de la mañana Ay Y que siga Que siga La palda La cuatro La cinco La seis de la mañana Ay Y que siga Que siga La tres de la mañana La tres de la mañana Y que siga Que siga La palda La cuatro La cinco La seis de la mañana Y que siga Que siga La palda La una La tres de la mañana La tres de la mañana El ritmo de mi tierra Es la naranja Es la naranja Dulce rica y fresca Y muy coloradita Para que tú lo bailes Lleva bien el compad Para que tú lo bailes Lleva bien el compad Para que tú lo bailes Lleva bien el compad Arribas Lleva bien el compad Sag unanimously Sí, 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 tickia y listo Las esperanzas tuviste tu corazón El recuerdo de tu pueblo Nunca nunca olvidarás Pero no dejes llevarte Por la pena y el dolor Que solita haya lejos Sentirá tu corazón Provincianita, provincianita Tus sueños realizarás Provincianita, provincianita Sé que lo vas a lograr Tus sueños realizarás Se sufre mucho al principio Pero ya te acostumbrarás Pero ya te acostumbrarás En la capital DJ Matías Trejo Llega el sábado y seguro yo me rajo Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parrandas yo me muero Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y barranjero Aéa Yo soy barranjero Aéa Barranjero, barranjero Aéa Yo soy barranjero Aéa Barranjero, barranjero Welcome to the Fiesta Te traigo este ritmo latino 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 Che La mano arriba loca La mano arriba loca La mano arriba loca Ya no te pares, dale mami, muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo Ya no te pares, dale mami, muévelo Ya no te pares, dale mami, muéve loca Bésame la boca, fuerte como roca Verano así pa' ti, pa' mí baila mi soca La mano arriba loca, la mano arriba loca La mano arriba loca, la mano arriba loca La mano arriba loca Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo La mano arriba loca, la mano arriba loca La mano arriba loca, la mano arriba loca La mano arriba loca, la mano arriba Corralón el mocho ¿Dónde están los pibes que les gusta la cerveza? DJ Matías Trejo ¿Dónde están los pibes que no laburan un carajo? ¿Dónde están los pibes que viven de joda de lunes a lunes? ¿Dónde están los pibes que no les gusta laburar un carajo? Como dije recién Siga, que siga, que siga, que siga la rueda Siga, que siga, que siga, que siga bailando Siga, que siga, que siga, que siga saltando Y todos juntos tienen que cantar Siga, que siga, que siga, que siga la rueda Siga, que siga, que siga, que siga bailando Siga, que siga, que siga, que siga saltando Y todos juntos tienen que cantar Vamos todos con la salva, todos juntos al compás A bailar la cartera y a vivir el carnaval Suenen pitas y matacas, que no es felicidad A bailar con alegría, que ha llegado el carnaval Carnaval, carnaval, mi escarante llena de felicidad Carnaval, carnaval, alegría y a vivir el carnaval Vamos a bailar la tarantela Todos tomaditos de la mano Todos, todos juntos como hermanos Vamos que se van a divertir Vamos a bailar la tarantela Vuelta sobre vuelta y al costado Todos con los brazos enlazados Un pasito al frente y otro al lado Vamos a bailar la tarantela Vamos a bailar la tarantela Uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Yo soy la gata gordosa Miau Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así, muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Perfecto, han pasado el control La puta y la cabina, niña Somos una fraca divina Nadie se puede desistir Pero a vos te gustan todos Con todo este crecimiento Somos como el correcamino Ligera, muy ligerita sos No importa que seas rapidona Igual me quiero ir con vos Que atorranda, que sos, que atorranda La mamutita de toda la bailanta Que atorranda, que sos, que atorranda Y sos más fácil, que la tabla de dos Que atorranda, que sos, que atorranda La que se tumba a toda la bailanta Que atorranda, que sos, que atorranda Y sos más fácil, que la tabla de dos Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Vamos muchachos Con las palmas 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 Llorar, seguro se acordó del día que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin rutas de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin mí Sin mí No es secreto Estamos frente a frente y nos miramos en silencio Tú sabes que yo sufro, yo sé que estás sufriendo Habrá que decidir si seguiremos adelante O si después de esta charla terminamos el romance ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil el adiós donde hubo fuego ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos Y mira cómo lo viene bailando con jito nomás Como quisiera que nunca termine esta noche amor Porque mañana te irás y solo quedaré Porque creía tenerte toda la vida Gozándome lo mejor que me brindó tu amor Porque me hiciste ilusionar Con todo tu querer Y ahora me dejas Y sabe que sin ti no viviré Que voy a acostumbrar a vivir sin tu querer Recuerdo que me amabas Recuerdo que la amé Recuerdo que sonríes y olvidarla me olvidé Que ellos que vivimos está en mi corazón Como es que yo quiero de mi mejor canción Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Olvidarla me olvidé Por amarla moriré Como tú me ayudé Como tú mi Dios inventas el amor Quiero que me ayudes a sanar mi dolor Que los besos dulces de una bella mujer Me acostumbre Señor Y olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Y olvidarla me olvidé Por amarla moriré Hace poco dijiste Todo se terminó Y ya no me quieres Y encontraste un amo amor Debes saber Que no lo estoy soportando Que poco a poco Me estás matando 180 kilómetros Y necesito más No me importa que pare No me importa llegar Debes saber Que no lo estoy soportando No tengo miedo Y no estoy llorando Tienes unos minutos Para llamarme Después será muy tarde Para buscarme Auxilio Auxilio Ayuda por favor No dejes que se muera Nuestro amor Auxilio No me dejes que se muera No dejes que se muera El hombre no llorar Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se la acabara Fuiste quien destruyó Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien estimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Está lloviendo Quieres dar un paseo Hasta casa Piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo Ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba El momento de hablar Y explicarte Que eres muy importante Ciertamente Te agradezco que existas Y te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te tomo poco a poco Hasta el punto Donde muere Tu deseo Más profundo Las sombras del silencio Y las raíces de tu mundo Dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumpase Ni cuenta me daría El juego más dulce Ha vuelto a mi vida Música 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 Tú son los castillas Este gran amor Paso todo el día Explicándote Que para mi vida Solo existes tú No entiendes razones Y me haces sufrir Cuanto no daría Por verte feliz Todos los fantasmas Te fui a lojalá Celosa 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 Déjame hacerte feliz No dejes que el tiempo se esfume Disfruta de nuestro querer Celosa 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 Tan solo te quiero a ti Comprende que yo necesito Querida que vuelvas a mi Música 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 Tú son los castillas Este gran amor Paso todo el día Explicándote Que para mi vida Solo existes tú No entiendes razones Y me haces sufrir Cuanto no daría Por verte feliz Todos los fantasmas Te fui a lojal Celosa 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 Déjame hacerte feliz No dejes que el tiempo se esfume Disfruta de nuestro querer Celosa 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 Tan solo te quiero a ti Comprende que yo necesito Querida que vuelvas a mi Música Música Celosa 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 Dejame hacerte feliz No dejes que el tiempo se esfume Disfruta de nuestro querer Celosa 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 Tan solo te quiero a ti Comprende que yo necesito Corralón el mocho De Ismael Robles Celosa 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 Tan solo te quiero a ti Comprende que yo necesito